de la ciudad 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 de la Salieron únicamente tres cambios, Carlos Arias en el arco, Guillermo Maripán, defensor central, y Eric Pulgar, que marcó uno de los cuatro goles con los que Chile vapuleó al cuadro japonés, aunque fue un resultado bastante largo para la opinión de los aficionados y la prensa especializada que cubren y que están pendientes de este torneo. Hoy seguirá la acción del campeonato más importante de selecciones en Sudamérica con dos compromisos, Bolivia-Perú a las cuatro y media de la tarde, compromiso que no contará con televisación del canal habitual, que es el canal Caracol, y será transmitido por televisión por cable únicamente en Colombia. A las cuatro y media de la tarde será ese partido entre bolivianos y peruanos. Y después, inmediatamente a las siete y media, Brasil saldrá por segunda vez en el certamen enfrentando a Venezuela a las siete y media de la noche, ese sí contará con la televisión nacional por cadena abierta, por Canal Caracol. Brasil enfrentará a Venezuela buscando al equipo venezolano tratar de sumar por lo menos un punto más que lo permita acomodarse como uno de los mejores terceros y ver qué puede arañar también, inclusive, por qué no, el segundo lugar en su partido ante Bolivia, pero se ve muy difícil que Venezuela logre sacarle algo a Brasil. También en otras noticias, recordando a nivel deportivo la detención de Michel Platini por corrupción, en otrora el exfutbolista, uno de los grandes jugadores que ha dejado el balompié, ídolo de la Juventus de Italia, ídolo también de la selección francesa, llegó a ser campeón de Europa con su país. Inclusive tres veces ganó el Balón de Oro Michel Platini, lamentablemente salpicado por los problemas del FIFA Gate, que sigue dando coletazos aún en el día de hoy, puesto bajo tras las rejas por la policía francesa, debido a que participó en irregularidades que se presentaron en la elección de Qatar como sede para el Campeonato Mundial 2022. Ahora está declarando Michel Platini a la justicia francesa, y posiblemente le tocará declarar también ante la justicia norteamericana, aunque bueno, eso todavía falta un trecho para saberlo. También la posible venta de James Rodríguez, que cambiaría de equipo, finalmente llegaría al Nápoles, el equipo donde alguna vez llegó Diego Armando Maradona, y que deslumbró al mundo y que dio y puso en el mapa al equipo napolitano. A ese equipo posiblemente llegue James Rodríguez, sería su quinta camiseta en Europa después de vestir la del Porto, de Portugal, la del Mónaco, del AS Mónaco de Francia, la del Real Madrid, la del Bayern de Múnich, y ahora el Nápoles sería su quinto equipo en Europa, en el viejo continente casi que lo dan como un hecho, el jugador había dado el sí, y posiblemente sería compañero de David Ospina, su compatriota y también su excuñado, el señor Ospina, que es arquero de este equipo italiano, y que también dirige Carlo Ancelotti, que ya lo conoce, lo dirigió en el Real Madrid, lo dirigió también en el Bayern de Múnich, podría ser la tercera vez que Ancelotti, que tiene muy buena estima al volante nacido en Cúcuta, lo tendría en cuenta para sus planes de cara a la temporada 2019-20. Con respecto al junior de Barranquilla, se han brotado diferentes novedades, se anuncia la posibilidad de llegada del venezolano Eder Farías, Eder Farías que ya estuvo en Colombia, vivía jugando con el Once Caldas de Manizales, entre 2017 y 2018 le fue medianamente bien, tuvo una buena temporada al principio, un centro delantero rocoso, fuerte con mucho lomo, y definidor, viene de marcar 17 goles con el Atlético Venezuela, y sería del interés de Julio Abelino Comezaña, de hecho, Comezaña en su momento, manifestó en ciclos pasados con el junior, que llegó a ofrecer un interés, a mostrar un interés por este jugador en el pasado, y parece que esta vez lo quiere como refuerzo para el ataque tiburón. Pero una que ha llamado mucho la atención, ha sido la posible repatriación de Carlos Baca. Suena muy difícil por el tema económico, Carlos Baca gana más o menos un salario de 100 mil dólares mensuales, en el Villarreal de España, que es el equipo donde se encuentra actualmente, el jugador nacido en Puerto Colombia Atlántico. Suena difícil, pero algunos medios nacionales han dado eco de la posible repatriación por parte de Junior sobre este gran delantero colombiano y atlanticense. Al parecer, según la información, habría preguntado del equipo Junior de Barranquilla, a través de sus directivos, el precio del jugador al cuadro del submarino amarillo del Villarreal. Según estas informaciones, Carlos Baca valdría 4 millones, le habrían dicho que 4 millones de dólares sería el precio que están pidiéndole al Junior para comprarlo. Ese sería, según esas informaciones, que ha salido de medios nacionales. Pero el tema del salario es el que retiene bastante la cuestión. Total, bueno, la ilusión para los seguidores del Junior Barranquilla, la esperanza de lo último que se pierde, y por qué no, ¿quién le quita la ilusión a la gente de poder tener el regreso, el ansiado regreso de Carlos Baca, volver a jugar al lado de Teófilo Gutiérrez? Y esa sí que sería la contratación potente, porque a pesar de que Carlos Baca ya está entrado en años, ya es un hombre que salió bien criticado, sobre todo por sus actuaciones en Selección Colombia, pero para el plano colombiano es un hombre que de verdad, es un hombre rutilante, y sí que de verdad ofrecería el aumento de calidad en esa parte ofensiva, que realmente está necesitando Junior de Barranquilla, ese nueve definidor que tanto ha estado buscando y que lamentablemente no se le ha dado. Hablando de nueves definidores, a finales de junio se tendría que presentar el señor Jonathan Alves, jugador uruguayo que estuvo jugando con el Internacional de Porto Alegre, pero que pertenece su pase al equipo Junior de Barranquilla, el Internacional no renovará su contrato, y de no conseguir equipo tendría que presentarse a actividades a finales de junio con el cuadro Junior de Barranquilla, posiblemente, bueno, al parecer no sería tampoco tenido en cuenta por el cuadro Tiburón, aunque bueno, sale esta noticia teniendo en cuenta de que es propiedad, es un activo, como dirían los clubes, un activo del club, este señor Jonathan Alves. Con respecto a más información, también teniendo en cuenta el béisbol de Grandes Ligas, donde tenemos bastantes colombianos, ayer Oscar Mercado, este corredor rápido, un hombre que roba bases de una manera tremenda, también la está rompiendo de alguna u otra forma con el bate, hizo su cuarto cuadrangular Oscar Mercado en la temporada, lamentablemente no le alcanzó a su equipo, la novena de los Indios de Cleveland, quienes cayeron dos carreras por siete, contra el cuadro de los Rangers de Texas, o los Vigilantes de Texas, como también son conocidos, esta novena norteamericana, en la gran carpa de las Grandes Ligas, bastante, bastante bien, les está yendo los colombianos en Grandes Ligas, y poco a poco se van sumando mucho más. Volviendo al plano del fútbol, recordando el triunfo de Chile, cuatro por cero, a Japón, Japón que vino con un equipo sub-23, una escuadra que vino con algunos nombres importantes, el caso de Gaku Shibasaki, jugador del Getafe de España, y que también llegó a ser subcampeón mundial de clubes, con el Kashima Antlers en el 2016, el caso también de Shinji Okazaki, que ingresó en el segundo tiempo, delantero del Leicester inglés, y algunos jugadores de futuro, como el caso de Takefusa Kubo, formado en la asmasía del Barcelona, e integrante del Real Madrid. Ya contamos con la presencia del doctor William, que viene ávido de información, ávido de hablar, acá en Todos Juegan, lo mismo que nuestro director natural, el señor Edgardo Barreto Palma, doctor Barreto aquí presente, para hablar de los temas, que esperamos tocar en el día de hoy, que son bastantes, y cómo no, servirles a ustedes, en este espacio, en este espacio esquinero, que tanto le gusta a la gente, de Barranquilla, y como también de la Costa Caribe, y también a la gente, a nivel internacional, porque sí que nos escuchan bastante, por fuera del país. Doctor Barreto, doctor William, buenas tardes, y bueno, ¿qué nos cuentan? Bueno, buenas tardes, estamos hablando del tema suyo, casualmente, que nos acaban de hacer, una solicitud de su pase, y nos hemos renegado rotundamente, hemos dicho que no, que usted sigue con nosotros, que tiene contrato, hasta el 2025, y que poco a poco, lo vamos a ir, sacando de ese formato académico, que nosotros admiramos, oye, la formación de, yo siempre me acuerdo de, de este muchacho, que era el control nuestro, en, ¿cómo se llama? Felipe Sandoval, que es el locutor, el locutor, con razón, yo no sabía, porque entonces Felipe hablaba con uno normal, y cuando llegaba antes de la radio, el boxeador le dio una patada, en punto a pie, y tal, muy técnico, es un formato, esto se aprende en la academia, o es tu vocación, lo enseñan, lo enseñan, tratan a uno de, en la academia, como de guiarlo a, a esa cuestión, claro, que los estilos, cada quien lo, lo hace a su manera, ¿no? Adaptándose a ciertas situaciones, pero sí hay, es una realidad, que pronto en las, en las academias de comunicación, lo orientan a uno, a tratar de ser más informativo, a manejar formatos, a manejar, digamos, una organización, con respecto a la, a la construcción de programas, fíjate, yo, casualmente, ah, ya estamos acá, casualmente, ayer, estaba, escuchándote, el otro día, el tema de las, de las noticias, y hoy me levanté, un poquito más que antes, y tuve tiempo de ver noticias curiosas, y a mí me gustaría, si llegásemos a tener el tiempo, que no sé si lo vamos a tener, con más frecuencia, que tú desarrollaras, como una especie de noticiero, de lo insólito, diría yo, o de lo poco común, aunque usted no lo crea, si hay una cantidad de noticias, sobre todo hoy en día, que tenemos las redes, que son llamativas, por ejemplo, ahorita venía, muerto de risa en el radio, una noticia, que los japoneses, viajaron a Argentina, porque los japoneses, tienen un problema de deflexión, lo contrario de Argentina, que es la hiperinflación, entonces, llegaron, el tipo se llama, no sé cuánto tu giro, y, y el tipo estaba, en la radio argentina, en una emisora, y le estaban dando los, las pautas, de cómo ellos querían hacer, un curso intensivo, de hiperinflación, entonces, cómo lograrlo, primero que todo, que el 80% de la gente, los japoneses, quieren hiperinflacionarse, sí, porque tienen, al contrario, yo creo, no sé, tienen una hipoinflación, si tú como que vas al banco, y te prestan 100 millones de barras, cuánto quieres, llévatelo, porque aquí no nos caben, una vaina así, más o menos, entonces, primero, le preguntaron a los, al tipo, bueno, ustedes, nosotros los argentinos, tenemos un mes, sí o sí, que es real, ellos ya lo tienen, nosotros nos vamos, de vacaciones 10 días, y ya todo el día 11, están incómodos, ellos no, ellos tienen un mes completico, donde desaparecen del mapa, entonces ya le preguntaron, de entrar al japonés, oye, ustedes se dan, no, no, como no, de vacaciones no, entonces después comenzaron a tirarle, oye, ustedes subsidian el, el Estado subsidia el 80% de los, de los, de los, de los servicios públicos, no, está loco, bueno, acá no subsidian el 80%, ustedes hacen huelga en la calle, ustedes hacen piquete, y yo estaba haciendo como una comparación con Colombia, las cosas que suceden en este país, que sería imposible que sucediera en un país como esto, de, comillas del primer mundo, ¿no? Doctor Barreto, recientemente me enteré con la buena tarde, para los oyentes de todos juegan, y los compañeros, me enteré recientemente que el gobierno chino, para el año 2020, le va a extender visas de turistas, a 120 millones de chinos, que los van a regar por el mundo, y, y el estudio que han hecho, es que un chino se gasta aproximadamente, 400 dólares diarios, cuando está de vacaciones, imagínese usted, el primero, que se va a regar el mundo, que son informaciones, que deben tomarse en serio, por parte de los países, como los nuestros, que son países caribeños, con algún potencial, en lo que tiene que ver con el turismo, para tratar de... ¿Tú sabes que hay gente que dice, a los países caribeños, no dicen países bananeros? Bananeros, sí, porque son las únicas... ¿Por el tema cual banano? No, por las dictaduras que hemos tenido, los malos gobiernos, como que el tipo manda, que todavía, algunos dicen, le dicen en forma, no, pero fíjate, bananeros, repúblicas bananeras. O sea, lo traigo a colación, en el razón de lo que usted dice, mire, son países que han crecido tanto, desde el punto de vista, de lo que tiene que ver con la economía, y con el equilibrio, como Japón, como Hong Kong, como Singapur, estos países, que realmente le han dado una cachetada al mundo, en lo que tiene que ver con la organización, en lo que tiene que ver con cómo se maneja un buen estado. Estos países han creado, han llegado a tener unos niveles, tanto de coherencia, y tantos niveles de equilibrio, que programan inclusive las vacaciones, de sus conciudadanos. Y entonces, sale esta información, donde ciento y pico millones, ya han solicitado la visa para el año 2020, que fíjense, apenas estamos a un año de eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacen los países organizados? Toman esa información, esos datos, para prepararse, y generarle a ellos también, información, de los distintos destinos turísticos. Me río, porque la conversación entre la entrevista termina, que cuando el tipo le dice, si quiere le mandamos 10 millones de argentinos, para allá para Japón, y digo, eso sería peor que dos bombas atómicas, acaban con esa vaina. Y el tipo también le pregunta, que si en Argentina había dos bombas atómicas, y que dice, no, aquí ha sido peor, o sea, la parte comercial, la mala economía, por ejemplo, el gobierno anterior, se dice, vació totalmente las arcas del Estado. Entonces, el gobierno que está ahora, siempre dicen, siempre dicen lo mismo, me parece el nuestro, que hablan mal del gobierno pasado, pero resulta que todos quieren seguir ahí. Entonces, lástima que no esté el doctor. No, están de regreso, están de regreso. Por eso, pero entonces, si no hay un peso, ¿por qué quiere seguir ahí? Está por aquí el vicepresidente, creo que está por aquí, el vicepresidente, que expira la vicepresidencia, de la doctora Cristina. Fernández, este tipo, el Fernández no. Carlos Fernández, sí, es Fernández, claro, es Fernández, porque ella es Cristina, correcto. Y bueno, ellos hablan efectivamente de que todo lo que sucedió, lo que le sucedió a Cristina Kirchner, es un montaje similar al que le pasó a Lula. O sea, cada cual va entrando en la carrera esa de defender su propio criterio y su propio, su propio interés. Entonces, a la larga, todas estas manifestaciones de uno y otro lado, usted las observa y los lleva con argumentos y con pruebas y con herramientas, pero usted observa que la realidad de los países siempre es la misma, otro reto, independientemente del argumento que presente uno u otro. O sea, no hay culpables. Nadie asume una responsabilidad. Yo, por ejemplo, acá no he visto ese tipo de investigaciones. Por ejemplo, por eso insistía en que lástima que no esté el doctor portuano, porque le quería hacer algunas preguntas, pero allá este periodista, que yo particularmente, han vio mucho Jorge Lanata, han hecho unas investigaciones serias, donde demuestra que Cristina todo lo que hizo. Es más, el tema este de los cuadernos, disculpe que nos refiramos a Argentina, pero bueno, no sé en el caso mío, pero en general yo creo que nosotros recibimos más información de Argentina que de otros países. este el caso de los cuadernos hay una lista donde llegaban con camiones llenos de dinero y entregaban la coima o la como llama el diezmo, el diezmo, la comisión, la comisión y todo eso está ahí. Y el país está lleno de arrepentidos que les negocian, que si los tipos confiesan, declaran y entonces una especie como de la JEP acá, algo así, ¿no? Este una JEP económica sería. Y hay una cantidad de denuncias y allá están, bueno, por lo menos allá Cristina, porque tiene el fuero, no sé si el fuero como senadora o qué, porque allá antes los presidentes terminaban su, no, ella no es senadora, antes los presidentes terminaban su mandato y por un tiempo desaparecían. Ahora no, ahora los presidentes terminan su mandato de ocho años y quieren seguir ahí en el poder. Entonces esto algo tiene que tener muy sabroso. Por eso yo a veces digo. Yo creo que también eso va en razón, doctor Barreto, que como tienen compromiso, están comprometidos en investigación, las procuradurías, las entidades de control siempre están pendientes de su accionar cuando fueron, cuando ejercitaron el poder. Entonces ellos entienden de que estar fuera del poder los maniata un tanto en la defensa de lo mismo. Y entonces tienen que aferrarse al poder para tener la suficiente claridad, la suficiente idoneidad para defenderse frente a cualquier circunstancia. Yo creo que algo parecido le pasa a todos estos políticos nuestros que luego de 40 años de vida política, los hombres siguen aferrados ahí porque me da la impresión a mí de que ellos entienden que en el momento en que se retiren del poder, las investigaciones pueden ser mucho más efectivas para ellos. Creo que la situación va encaminada directamente a eso. O sea, tienen las herramientas para taparlas. Carina, disculpa, repítenos el número de teléfono. Creo que los de 309, 309, diecinueve ochenta y siete. Y el WhatsApp. 305, 392, 3810. 305. 392, 3810. que acá estaba el macha marcándome que parece que hay un evento para el día, el día domingo o el día sábado. El equipo de Mario Bros parece que inicia una gira internacional. Comenzamos en el Rancho Texas y creo que vamos a jugar contra el equipo de los médicos, que por cierto hay muchos proyectos interesantes. El fútbol es un medio de el pretexto de integración. Hay un proyecto ahí de viajar los médicos por esta zona de Guainía, Pichada, estos estados de Colombia que están medio abandonados, donde me dicen que ahora mismo el gobierno está haciendo inversiones muy altas para como para cuando el gobierno quiere sentar su presencia en estos lugares que prácticamente había desaparecido. Lástima que insisto que no es del doctor Portuano, porque es que a veces nosotros tenemos que tener cuidado con las cosas, las aseveraciones que hacemos en este programa. Fíjense, una cosa tan tonta como que el doctor Gustavo Romero ayer dijo que Colombia había llegado 10 veces de gol en el primer tiempo, enseguida le cayeron por las redes, pues los de chat que son nuestros vigilantes, 50 personas que tenemos ahí que son casi dueños del programa, enseguida que Colombia no le cayó 50 veces. Después no sé qué dije yo de Nicolás Colacho Mendoza, que me dijeron no, que Nicolás Colacho Mendoza, Nicolás Elías, Nicolás Elías, sí, Nicolás Elías, Nicolás Elías, Nicolás Elías. Yo de entrada pensé que era Martín Elías cuando me dijeron el nombre y de ahí, de ahí creo que siguió la equivocación. Aquí están enseguida para corregirnos, sino que el doctor Portuano, y estuve leyendo eso también, pero donde en algo de Valledupar hay un comandante, un capitán de la policía que creo que ahora lo van a subir o el otro día lo estuvieron homenajeando, Arcadio Martínez, algo así. Nicacio, Nicacio Martínez. Nicacio Martínez, ok. Y lo estuvieron, o sea, como que al máximo hicieron un reconocimiento grandísimo, y resulta que todas las personas que de este, esto de Valledupar se llama la popa, es como una especie de base militar, algo así. Entonces, la gran mayoría de los soldados, de las personas que han recurrido a la JEP y que han declarado, han dicho que este capitán era, o comandante, no sé, era quien les entregaba lo que se supone le daban en recompensa. Entonces, ayer, y, y, y entonces, bueno, ahora están investigando este comandante o capitán. Entonces, yo lo que me pregunto cuando el doctor Portuano llama y dice claramente de que no, que todos los que declaran han declarado que esto fue a orden del doctor Álvaro Uribe, yo no lo estoy acelerando, por eso me gustaría preguntarle a él que de dónde sacó esta información, porque entonces yo digo, si ya esto lo declaran en un, ante un juez de la JEP, que se supone que la justicia, los jueces estos están bastante distantes del gobierno actual, ¿por qué no se investiga? O sea, ¿en qué queda? ¿Hasta dónde llega esa denuncia? Que eso ha despertado mucha, mucha polvareda, porque ese tema de Nicacio Martínez fue bastante fuerte, sobre todo en las semanas en que se empezó a hablar de, de, de su participación sobre el tema de los falsos positivos, entre el que subía las recompensas para, para que se incentivara la obtención de resultados. Claro, sí, claro, en su época, como, como mando, como máximo mando militar, y, y polvareda también, porque precisamente cuando salen estos anuncios, eh, lo que su, la reacción del gobierno, eh, es ascendiendo lo de cargo, homenajeándolo, eso es lo que yo no entiendo. Porque el homenaje, vean, no tenía conocimiento, por ejemplo, de su homenaje en Valledupar, pero la semana, días anteriores, se había hablado del ascenso de este señor, con respecto a... Comandante general del ejército. Exactamente. O sea, sí, o sea, o sea, el problema básicamente creo que viene en razón de las investigaciones del general Nicacio Martínez, que es general de la república. Eh, sí, tiene algunas investigaciones y algunos compromisos, está por lo menos en la baraja de investigaciones en lo que tuvieron que ver con aquella nefasta época de Colombia, de los falsos positivos. Y, bueno, hoy, el presidente de la república lo designa como comandante del ejército. Entonces, ese tipo de cosas, obviamente, a las víctimas, a los afectados, los cuales, pues, han sufrido realmente... pero el presidente no puede estar tan distante, William, de lo que están declarando ante un juez como lo de la JEP, donde estas personas están diciendo que esta... Es como que a mí me digan hoy que tú eres un tronco de chanchullero o ladrón, y yo venga acá y te homenaje, o sí, te homenaje, te hago un homenaje públicamente, estoy como desafiando a las personas. Yo, por lo menos, por más que yo no tenga la prueba de lo tuyo, me aguanto un poquito y te investigo. Lo que pasa, lo que pasa, doctor Barreto, es que un Estado de Derecho como el nuestro, hay una... hay algo que se conoce como la presunción de inocencia, aquello que determina efectivamente que, que todo el mundo es inocente, mientras no se le puede... Yo me atendría de hacer tu homenaje, por lo menos. Mientras no se le demuestre lo contrario y se ha vencido en juicio. Entonces, en razón de esa circunstancia, aquellas personas que están en el poder, que tienen la potestad de nombrar a sus asesores y a los miembros del gobierno, tienen esa herramienta que la justicia les entrega en razón de la inocencia para tomar discriminaciones como esa. Porque si fuese por rumores, o sea, yo creo que no hay un solo servidor público en Colombia, llámese alcalde, gobernador, senador, representante, ya no hacen que no tenga una investigación. Creo que no existe ninguno, la verdad. Y si existe, será un porcentaje muy mínimo. Entonces, en razón de eso, yo creo que la presunción se toma como una herramienta que le da como una salvaguarda para elegirlos y para nombrarlos en cualquier cargo. Creo que básicamente pasa por eso, porque en el momento en que haya un reclamo o que exista una inconformidad, dice bueno, pero él, la justicia no ha determinado efectivamente que es culpable. Y con esa presunción, pues tiene como una salvaguarda en todo el derecho para hacer lo que consideren ellos necesarios, justo para nombrarlos en cualquier cargo. Creo que la cosa pasa por ahí. Ahora no hay moral, no hay valores, no hay. Es otra cosa. Correcto. Es el deber ser. Hay algo, hay un principio, creo que hay lo que dice que la mujer del César no solamente debe serlo, sino parecerlo. Pero bueno, eso aquí está realmente reevaluado, porque inclusive ayer antier había salido una columna en el Heraldo muy, 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 muy buena, muy importante. Creo que de Javier Restrepo, donde hablaba de que desafortunadamente los medios de comunicación se han convertido en tiradores de línea. O sea, hay medios de comunicación que son conservadores, otros liderales, otros de izquierda, otros de derecha. Y en razón de esa circunstancia han perdido el equilibrio porque lo que tiran es la línea de ellos. O sea, son defensores de un pensamiento. De una línea política y que eso desnaturaliza un tanto lo que tiene que ver con la misión del periodista, del comunicador, que lo que debería es mantener un equilibrio. leer a algo ya yo sé que de qué me va a hablar y en contra de que hasta me sorprendo cuando comienzan reconociendo algo de la corriente contraria y finalmente pa viene hasta acá. Entonces el país se ha polarizado de tal manera donde la gente no escucha razones de enfrente, no escucha ninguna razón de enfrente. Pero eso no está ligado a intereses personales. Sí, yo creo, pero no, no, pero es que intereses personales de pronto a grandes esferas, pero cuando usted observa que el común de la gente está muy corriente que escribe. Doctor Barreto, porque también entonces obedece a intereses que tienen que ver con el salario, con lo que le paga, con los compromisos de los compromisos, compromisos publicitarios. O sea, hay un montón de cosas. O que el mismo diario no te publique la columna si está en contra de los líneos de ese periódico. Exactamente. Entonces, y ahora si el empresario, el sponsor, el patrocinador de un programa, el que mantiene efectivamente eso, es el que tú tienes que acusar o es el que tienes que investigar. O sea, te cuesta un tanto trabajo para realizar ese trabajo. Este tipo de cosas ha entrado, pero el país ya a nivel general, a nivel de la sociedad, ha entrado una polarización de tal manera que usted, observa un Twitter, por ejemplo, que nace hoy ayer, por ejemplo, María Jimena Duzán lanzó un Twitter en razón al doctor Álvaro Uribe, que estaba incendiando el país con aquello de que tiene la idea ahora de eliminar la JEP. Mira, y le respondieron 500 mil uribistas y le pusieron fotos y memes donde la ponen desnuda con Timochenko, la ponen en posiciones eróticas, le dicen cualquier cantidad. O sea, nadie es capaz de coger el pensamiento, el discurso, el argumento y rebatirlo con argumentos también. Y decirle, mire, usted está equivocada en esta razón. No, sencillamente lo que tratan es de hacerle bullying, de desprestigiarle. Y lo mismo pasa cuando Petro lanza un comentario. O sea, eso el país se ha polarizado de tal manera que nadie entra en razón para analizar con criterio ecuánime una circunstancia y dar argumentos. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Por un lado. Y segundo, siempre se recurre a la ofensa, a la agresión, a la violencia. Oye, cosas que efectivamente tú terminas diciendo, oye, aquí la verdad estamos en medio de una sociedad que está enferma y que estos medios de comunicación lo que se han convertido es en unos ríos donde la gente vierte su veneno producto de sus propias frustraciones y de sus propias inconformidades. Que no sé si más allá de eso vaya a que vivimos en un país que con tanta inequidad y con tantas faltas de oportunidad y con tantas deficiencias la gente vive en un estado de frustración, inclusive de depresivo. Y entonces esta forma que cada cual tiene un celular y tiene la posibilidad de esbozar cualquier cantidad de barbaridades le sirve de herramienta para enrostrar y vertir veneno respecto a su propia condición particular. Creo yo que estamos camino a esa situación. ¿Qué sucedió en la revista Semana con la vuelta de Coronel? Explícame esa vuelta, ¿cómo? Bueno, Coronel cuestionó la revista Semana en un momento determinado. Porque no habían presentado una cosa. La revista Semana decidió retirarlo de la, hacer un cumpleo y retirarlo. La presión de los lectores de Semana. Que se retiraron. Se retiraron los suscriptores, que a la larga son los que mantienen la revista, la edición de la revista. Hizo que la directiva reconsiderara el ingreso de Coronel nuevamente a la emisión y tuvieron que reintegrarlo. Entonces, tú lo puedes mirar de dos maneras. Me parece, me parece una solución, una decisión salomónica de parte de la revista. Bueno, que ella entendiendo de razones de la gente a quien se debe, decidió que si el público considera que la columna de Coronel es la más importante y la que mantiene la revista. Pues lo que hay es que reintegrarlo y desechar la decisión que inicialmente tuvieron. Vaya usted a saber por qué razones. ¿Me entiendes? Pues creo que en medio de todo hubo una especie de mea culpa. Y no ha salido ninguna columna de él luego, por lo menos, explicando eso. No, todavía no. Bueno, salió una que era la de volver, que fue la que dijo. Pero no dijo cómo fue la negociación que pasó ahí. Sí, seguramente no se irá, por lo menos en un buen tiempo. En un buen tiempo se esperará. Pero ocho días le duró la decisión a Semana de sacar a Coronel. La presión inclusive se había amainado hace unos pocos días, pero cuando llegó el domingo de la columna de la que es el día en que habitualmente sale la revista Semana al público, tanto en su edición impresa como también sus columnistas, la presión otra vez se descargó. Y fue a tal punto que, hombre, tocó, como dice William, tocó volverlo a reintegrar ya sea por razones de una culpa o también razones comerciales. Porque es evidente de que la cantidad de suscriptores que perdió Semana y también la reacción del domingo en donde no se publicó la revista Semana, donde los tres, el resto de columnistas que acompañaban a Daniel Coronel en esta sección opinaron sobre el tema de diferentes vías. San Pedro Pina, Jimena Duzán, Caballero, también opinaron con respecto al tema. Entonces, en una cuestión, yo creo que la revista se estaba haciendo el harakiri, como dirían popularmente. Harakiri comercial, ¿no? Sí, claro. Más no ideológico. Exacto, exacto. O también había un harakiri ideológico con los que consideramos que no permitirle expresar el pensamiento a un periodista es un harakiri ideológico. Yo sí les cuento algo a nivel muy, muy acá, muy local, muy nuestro. Yo puedo decir con orgullo que en esta emisora, no obstante que aquí a veces nosotros tocamos temas bastante sensibles, nunca he recibido un llamado a atención. O sea, que lo digan, no toquen este tema o toquenlo de otra manera. Y para nosotros eso vale un montón. Porque, bueno, por ahí no estoy comparando nuestro escenario con otros grandes escenarios de comunicación. Pero por lo menos nosotros tenemos la conciencia limpia que aquí cada quien ha dicho lo que considera que se debe decir. Yo generalmente trato de argumentar cada cosa. Por eso me hubiese gustado que hoy portuano, que es una de las personas que más asevera cosas de una manera muy especial, porque pan, la tira así y queda así, ¿no? A mí me gustaría que también nos aclarara, nos dateara dónde lo leyó y nos diga las citas bibliográficas. Si se puede considerar, ¿dónde está eso? Ahora, ahora, doctor Barreto, más allá de que en un emisora como esta, que es un medio de comunicación importante, le den a usted la responsabilidad de hacerse cargo a sus argumentos y a lo que es Bosa, yo creo que lo correcto, por respeto y por principio, es cualquier cosa que usted diga. Aún como argumento, tiene que hacerla dentro del marco del respeto. Ah, no, claro. Absolutamente. O sea, porque es que una cosa es la forma de decir las cosas. Usted puede decir 50 mil cosas de 50 mil maneras diferentes. Entonces yo creo que lo que hay que cuidar, básicamente, más allá de que usted tenga una posición inconforme, una posición contraria, usted lo que tiene que hacerlo, nosotros lo que tenemos que hacerlo es dentro del marco del respeto. Por ejemplo, ayer, con la visita del presidente Duque a Londres, que hubo una manifestación de un grupo de colombianos que lo tildaron de asesino, 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 asesino. Yo particularmente pienso que al presidente Duque no le ha ido bien en sus primeros meses de trabajo. La verdad, las cifras así lo demuestran. Pero no para atacarlo. Pero yo no creo, yo no creo que eso sea, o sea, que eso sea una protesta válida, legítima. O sea, a un presidente que más allá de que de pronto se ha podido equivocar en muchas cosas, o sea, tildarlo públicamente en un escenario internacional como asesino, me parece que ahí hay un poco, ahí hay un rasgo de intolerancia. Bueno, pero yo no tengo entendido que no es que el presidente Duque cogió y mató a una persona, a uno de estos dirigentes, ¿cómo llaman los dirigentes? Los dirigentes, los que han matado, los dirigentes. Los con referencia a la cuestión de falsos positivos. No, no, los falsos positivos no. Estos dirigentes cívicos que han matado a líderes sociales, líderes sociales. Vale, yo creo que no es que están diciendo que él literalmente cogió y mató a un líder social. No, están dando a entender que su gobierno no ha hecho lo suficiente, dicen esto que están protestando, como para parar o investigar quiénes son los que están matando a estos líderes sociales. Yo lo tomo de esa manera. Correcto. Ok, como colombiano, pero bueno, es un escenario. Esa es la esencia. Le pregunto, ¿le parece correcto el término asesino? Es que eso uno va, uno puede estar en desacuerdo con esta situación. Bueno, te hago una pregunta. Si yo permito que ustedes, ponte que yo sea el jefe de ustedes, y ustedes estén matando gente y yo metí a la baja de locos, no digo que sea el caso de Duque, algunos me indicarían de que yo soy un asesino, por más que no sea yo quien esté matando. Es lo que creo que esta gente quiere dar a entender. Que el hecho de que el gobierno Duque no investigue lo suficiente que ellos consideran como debería investigar este tipo de muerte, lo están llamando que él es cómplice de alguna manera de esto. Me imagino que el gobierno está haciendo cosas para investigar estos casos. Este es un país donde desaparecieron una unión patriótica totalmente. O sea, tenemos unos antecedentes donde nos impiden verles. Mira, yo esto al principio lo veía como una casualidad, pero cuando tú ves tanta gente, lo que pasa es, como digo algún día Gabriel García Márquez, en este país tú no sabes de dónde te viene la bala. Entonces tú no sabes si son gente que tienen ganas de desequilibrar, o cómo sería la palabra, de desestabilizar al gobierno de Duque, y son ellos los que están matando a esta persona. O sea, vaya uno a saber, porque yo no tengo la información suficiente. Yo estoy completamente de acuerdo con usted. Ahora, si usted presenta las cifras del gobierno, el otro día leí una cifra donde dicen que el 46% de las muertes de los sociales ya ha sido investigada y ha sido aclarada. Eso es una información del gobierno. A mí no me consta, yo no tengo herramientas para decir eso. No, te estoy diciendo que el gobierno lanzó una información que el 46% de los casos está resuelto, está investigado, no está en la impunidad. Faltan 54%. No, pero más allá de eso, yo sí creo que le cabe responsabilidad al gobierno en la matanza de los líderes. No tengo nada de acuerdo con el objetivo. Lo que creo yo es que en una sociedad como la nuestra, que está en busca de la paz, que está en busca de reconciliarse, que estamos buscando esferas distintas de convivencia, yo creo que debemos bajar el tono a eso. Creo yo que debemos bajar el tono a eso, pero no, estamos con el tache arriba de uno y otro sector. O sea, muy radicales. Muy radicales. Estamos en una situación de intolerancia terrible y de agresión permanente que, oye, de una manera u otra, o sea, doctor Barreto, a nivel local, aquí, a nivel cotidiano, si usted, por cualquier ofensita que le hagan jugando fútbol o maquiándole una broma, usted reacciona violentamente y no se toma 10 minutos para decir, hombre, ven acá, vamos a tratar de solucionar ese problema, eso va a convertirse en un generador también de violencia y de agresión y eso se va multiplicando y eso se multiplica en la sociedad y es la sociedad que tenemos. La sociedad que tenemos es esa, de intolerancia absoluta, total. Creo que tenemos un oyente en línea. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Doctor Barreto y el panel, les habla Yamile Beatriz Villanilla Gámez. Ajá, Yamile, cuéntanos. Doctor Barreto, eso que usted acaba, la aclaración que le acaba de hacer al compañero, me parece perfecta. En términos castizos, es así. ¿Por qué los están matando? ¿Quién los está matando? Y que se haga algo al respecto. Por eso es la protesta. Y por muchas otras cosas más, la economía no arranca. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Pero aparte de todo, doctor Barreto, la polarización, el odio y todo lo que hay en el país tiene esto revuelto. Yo diría que mi país, con ese paso que dieron hacia la paz, lo único que se nota es que esa guerra que había supuestamente concentrada en los campos, allá en el campo, perdón, se ha trasladado para las ciudades. Y le cuento algo, el veneno es muy grande. El veneno es... lo expresan hasta los jóvenes hoy día. Sí, somos una sociedad con odios, ¿qué? Sí, hay odio. Ahí se siente ese... ¿Qué le digo? Esa manera. Esto no sirve. Ese es un asesino. Ese es el que está mandando. Mira lo que viene ahora. Ese es peor que el de Venezuela. Eso es lo que se... Es lo que se escucha. Ojo, no es mi sentir, pero es lo que se escucha. Entonces es un veneno revuelto. Ahora hay que le van a... van a destituir... Pero, pero, perdón, Yamile, te hago una pregunta. Yo vi que prendieron no sé qué en un lugar acá cerca, no me acuerdo cómo es el barrio, que cerraron unas vías. Joda, ¿cómo tú le explicas a gente sin trabajo que se le va la luz en este calor? ¿Cómo le pides tranquilidad a un tipo que no hacen sino llegarles los recibos? ¿No hay oferta laboral de parte ni del Estado ni de nadie? O sea, a veces sí, uno está en una posición, afortunadamente para uno, pero también me pongo a pensar en cómo está esta gente. Doctor Barreto, está diciendo algo que en cierta forma yo estoy viviendo actualmente. Ojo, no voy a hablar de mi situación, ni mucho menos. Bueno, pero imagínate nada más con estos calores, la persona que no durmió ayer porque el calor te lo impide. Así es. Así es. Es que eso es lo que yo quiero decirle. Se está viviendo un odio envenenado con todo, con un desempleo desmedido, con una inseguridad que no tiene límites y la política haciendo desastre. Los politiqueros haciendo... Los políticos que elegimos nosotros, ¿no? Porque nosotros somos los que lo elegimos, más allá de las trampas que puedan llegar a ser. Pero los que ponemos el nombre y los que llevamos la cédula y los que votamos somos nosotros. Claro, somos los que tenemos... Lo que pasa es que no aparecen tampoco nuevas opciones, porque nadie se quiere meter en ese chicharrón. Son los mismos, son los mismos, son los mismos. Mira, yo el otro día hablaba... Y montan unos tremendos monstruos para que no haya otra opción. Ya va, ya parece que, por ejemplo, el señor Alfredo Varela ya prácticamente está que renuncia a la candidatura porque lo que le pusieron fue un monstruo que lo va a destruir. Y él no va a quedar. Y a eso le hicieron la misma que le hicieron al señor Verdugo. Lo quitaron de ser gobernador porque antes de elecciones ya la gente lo había elegido. Le pintaron un panorama diferente, lo endulzaron con un cargo que ya se lo quitaron y etcétera, etcétera. El tipo tenía las mejores, pero no pudo ser gobernador. Lo mismo hicieron con esto, pero de otra manera. Un abrazo para ustedes y un saludo muy especial para el doctor Lucho Portuano que no se ha reportado hoy. Yo creo, Dallamila, desafortunadamente nosotros vamos a comenzar a tomar medidas y la gente que venga e intervenga en el programa cuando le da la gana o cuando se le ocurre, vamos a suspenderlo para que sepan lo que no es tener la posibilidad de... Acá mucha gente últimamente está faltando sin aviso. Y suspensión de salario también. No, no, salario no, no hablan más. Porque aquí el que no asume con compromiso este programa no tengo yo por qué sentir la posibilidad de darle para que se expresen. Entonces yo espero que el doctor Portuano que tiene la obligación porque es el único que entra por vía telefónica de diariamente estar aquí o que me diga qué días no va a estar o no sé qué, pero... Y no solamente el doctor Portuano, hay otros doctores que desaparecen y aparecen después con su cara lavada, muerto de la risa, como si... Entonces yo creo que voy a comenzar a cerrar puertas. El doctor Jesús Cúreme, espero que mañana aparezca el doctor Jesús que está sin aviso, lo tengo preavisando, el doctor Jesús Cúreme, el doctor Carlos León creo que está afuera de la ciudad y por lo menos que avise usted el viernes no vino por lo menos que... Lo que pasa es que yo le aviso que usted no lee los mensajes, usted lee los mensajes como a las tres horas. Ah, bueno, lo leí como a las cuatro y media de hablarle, después que le... Ya después que me había insultado, ya para qué. No, 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 últimamente estoy muy sensible con este tema del programa, no sé qué me está pasando, pero... o sea, quiero lo mejor, o sea, quiero lo mejor para la gente. Ahí tenemos al ausente portuano, a estar haciéndonos mofa portuano, este... No, 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 siempre a mí me gusta... Oiga, doctor Barreto, yo no sé, no sé si considera... Ya pasé como una especie de cambio de frente, ya hemos ahí 48 minutos hablando de la situación del país. Es que yo me quedé con las ganas de escuchar... Oiga, don Willem, ahorita habla de fútbol, todo lo que quiera. No, no, es que... Ah, bueno, es una experiencia que estaba pendiente de preguntarle de su relación aérea. No, lo conté ayer. Don Willem, lamento que usted no escuche el programa cuando... No, no, pero es que yo tenía algunas cositas pendientes. Ya tenemos el listo, portuano. Doctor portuano, buenas tardes. Buenas tardes, doctor Barreto, tengo rato, estás tratando de comunicar, desafortunadamente las comunicaciones no son las mejores ahora mismo por el problema satelital, pero aquí estamos finalmente, lástima que mi querida amiga con quien vea usted, de qué casualidad, doctor Barreto, estuve soñando todo el fin de semana, doctor Barreto. Con Yamile. Con la villadama, la invidente. ¿Cómo que se llama ella? Yamile, ¿no? Sí, sí, Yamile, Yamile. Ella te dio un mensaje ahora. Oye, doctor portuano, vea, le quería aclarar algo que yo sé que sobra para hacérselo a usted, pero sí a la gente. ¿Qué dijo Yamilita, doctor Barreto? No, Yamilita te mandó un saludo especial y que te está esperando con los ojos cerrados. Sí, doctor Barreto, no, en serio, estuve soñando con ella, doctor Barreto, lo que pasa es que, por eso es que le digo, nosotros necesitamos un horario nocturno, porque yo creo que a veces no hay nada de malo que nosotros expresemos nuestros pensamientos más profundos, porque no son oscuros, son profundos. Pero ajá, usted sabe, también la censura, hay niños escuchando este programa, pero quiero que sepas Yamile que todas las cosas más maravillosas han pasado por mi mente, contigo. y me muero por hablar de política, del amor, de la traición, del dolor, del maltrato físico, de la intimidad, muchos temas que a mí me fascinen y que me gustaría abordar en tu compañía, espero hacerlo pronto. Gracias.